Casi nos vamos, Agustín Vidal, si señor, vámonos Rosario compadre, estamos a visitar, vamos a bailar, vámonos Rosario a ti te quiero, con todo mi corazón, Rosario a ti te quiero, con todo mi corazón Rosario no asesinata, entregame ya tu amor, Rosario no asesinata, entregame ya tu amor Rosario no asesinata, entregame ya tu amor, Rosario no asesinata, entregame ya tu amor Rosario no asesinata, entregame ya tu amor, Rosario no asesinata, entregame ya tu amor Rosario lo asesinata, entrégame ya tu amor. Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó. Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó. Rosario lo asesinata, entrégame ya tu amor. Rosario lo asesinata, entrégame ya tu amor. ¡Jueva! ¡Jueva! ¡Sí! Y aquí está, para toda la banda, por todos los amigos. ¡Jueva! ¡Agustín Fidel! ¡El rey de los teclados! ¡Eso! ¡Andale Alvarado! ¡Jueva! ¡Jueva! ¡Súbale, súbale, súbale, súbale! ¡Súbale, súbale, súbale, súbale! ¡Fuera Juanito! ¡Fuera Juanito! ¡Lo que te gusta, mijo! ¡Lo que te gusta! ¡Esa luz se va! ¡Hasta allá! ¡Hasta Tantuyuca, Veracruz! ¡Fa lao, fa lao, fa lao! ¡Con todo, con todo! ¡Así se baila! ¡Así se goza! ¡Fuera! ¡Anda! ¡Para los camarados, un saludos! ¡Fuera! ¡A noche de cumbia! ¡A todo el equipo de trabajo de noche de cumbia! ¡Con la banda un abrazo, con mucho cariño! ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es de borri! ¡Halo, halo, halo, halo! ¡Fuera! ¡Para atrás, a los camarados, a los! ¡Colombia, las Américas grandes! ¡ dislodos! ¡He! ¡Qué! ¡Gósalo! ¡Eso es Raricomil. ¡Eso es Raricomil. ¡Eso es Raricomil. ¡Recordando! ¡En los viejos tiempos, Chyarra! ¡Recordando! ¡Eso es Raricomil. ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Upa! ¡Nos están picos! ¡Vamos a los gopares! ¡Vamos a la noche de cumbia! ¡Allá por Balcán, Sartabiagua! ¡Muy bien! ¡Muy! ¡Una! ¡Saludos a Durán, amigo! ¡Al gran ídolo de multitudes! ¡Al señor de señores! ¡Con mucho cariño y respeto! ¡Upa! ¡Así se baila! ¡Así se baila, sabroso! ¡Al señor! ¡Jugor Ruiz! ¡Ey! ¡Muy bien! ¡Oí! ¡Donito! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Tampico!